Dios, gracias a Dios, está llegando a su fin, toda la lucha. Bueno, el 6 de agosto está fijada la audiencia para este juicio. Sí, para un juicio oral y público, que les quiero avisar a todos que va a ser público, así que los quiero a todos. Amigos, conocidos, gente que ha pasado por malas experiencias médicas, los quiero ahí. ¿Qué puede decirme de estos años de espera? ¿Qué puede decirme después de ese día trágico? ¿Qué puedo decirte? No, no tengo mucho por decirte. Solo he tenido fe y perseverancia hasta acá, seguir firme para saber la verdad, porque no puede quedar esto así. Después de ese día, nosotros sabemos de la lucha, de lo que ha transitado, de lo que ha golpeado puertas, de lo que ha significado todo esto para usted, porque hemos tenido el contacto en varias oportunidades. Llegó el día, hay que vivirlo con alegría, aunque sea recordándolo a él, y recordando de que se puede hacer justicia o que aquí termina la historia, ¿no? ¿Qué ocurrió ese día dentro del quirófano? Sí. Bueno, yo en la lucha esta se lo prometí a él con vida, que buscaría la verdad. Por eso he llegado hasta acá. Después de lo que dictamine la justicia, seguramente va a encontrar paz, ¿no? Sí, sí, seguro que sí. Porque no tiene que pasar cosas así como le pasó a mi hijo, no quiero yo que sigan pasando. Y para que a la gente que le pasó, que siga buscando el porqué, porque tiene que haber un porqué. ¿Qué hicieron mal? No digo que lo han hecho con intención, pero ¿por qué lo hicieron mal? Hay un porqué lo han hecho mal. ¿Qué les pasó? Y ellos siguen trabajando, siguen ahí como... No sé qué les sucederá a ellos si sentirán algo o no. Están preparados para muchas cosas, pero nosotros de acá de fuera no estamos preparados para esto. Menos para la muerte de un hijo. No, menos. Tal vez esto sea la punta del ovillito para sacar otros juicios que han quedado en el camino. Que no se han llegado hasta el fin. Yo estoy llegando a un fin, entonces quiero que lo demás también tenga fin.